El jueves 7 de agosto se realizó el lanzamiento de una nueva edición de Tus Ideas Valen. Este concurso que se viene llevando a cabo hace una década, recoge propuestas innovadoras de jóvenes de entre 13 y 29 años con el objetivo de transformar positivamente la realidad. Cada año tiene una consigna nueva y la de esta edición tiene que ver con proyectos sobre eficiencia energética. El plazo para presentarlos vence el 30 de noviembre. Para hablar de la trayectoria de este certamen, así como los detalles de esta edición, recibimos a César Barreto, coordinador de Tus Ideas Valen. Bien, y ya le damos la bienvenida, como lo anunciábamos, a César Barreto y también a Gustavo Ochoa, que es colaborador de Tus Ideas Valen. Él es ingeniero químico, profesor y bueno, ha sido jurado y posiblemente lo sea en esta nueva edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Estamos en la décima edición de Tus Ideas Valen. Cierto. ¿Qué balance podemos hacer de esta década entera? El otro día, en el evento que se hizo en Torre Ejecutiva, hablaron algunos de los muchachos que fueron premiados en estos años, dieron un breve testimonio. Y escuchando esos testimonios uno se da cuenta de que valió la pena realmente, porque, digamos, es un espacio, digamos, que ha permitido a un número importante, ojalá pudiéramos haber llegado a muchísimos más, pero a un número importante de jóvenes uruguayos, hacer una experiencia, primero presentándose a un concurso donde no hay un formato muy restrictivo en cuanto a la presentación de ideas. Luego, si en el caso de que hayan sido premiados, habiendo recibido la posibilidad de tener un asesoramiento, un seguimiento, un cierto impulso también, porque la idea es que los proyectos se concretan, no simplemente que sea una cosa que quede en un disco duro, una memoria o en una carpeta. Claro, me imagino que eso estará comprendido en el jurado, ¿no? Que cuán posible es o no un proyecto, porque, bueno, obviamente pueden haber proyectos geniales de naves espaciales, por decir una cosa así. Claro, el foco nuestro siempre fue desde un principio tratar, digamos, de que los jóvenes, digamos, con altas capacidades, con imaginación, con creatividad, con ganas, no sé yo, tuvieran un espacio para ir haciendo una experiencia, digamos, ¿no? Es decir, y en primer lugar para darse cuenta de que son capaces de hacer cosas creativas, innovadoras, yendo más allá un poco de ese concepto del emprendedurismo, ¿no? Es decir, que si bien es necesario para llevar adelante, por ejemplo, una actividad que sea rentable, en la innovación hay otros aspectos que no necesariamente van por ese lado. Es decir, puede ser una innovación social, un proyecto cultural, un proyecto de ley, pero no necesariamente eso se refleja en una campaña para mejorar las condiciones de la convivencia. Y decimos, este año estamos con el tema de eficiencia energética, pero han habido otros temas. Sí. O sea, cada año tiene como una consigna, ¿no? Claro, digo, por el hecho de que, digo, primero está el hecho de apuntar a temas más concretos para poder llegar con más claridad, digamos, a los jóvenes, a todos los que quieran participar. Y aparte porque son temas importantes para el país, a nuestro criterio, ¿no? Ahí va, ¿por qué este año se seleccionó la eficiencia energética? Primero, elegimos lo de eficiencia energética, a lo cual después se va a referir Gustavo, porque es un tema, digamos, que es absolutamente complementario con todo lo que está pasando con el cambio de la matriz energética en Uruguay, que es muy positivo, pero hay que trabajar en lo otro. Y en cuanto a los proyectos y prácticas educativas innovadoras en educación media y centros educativos innovadores, que eso es lo novedoso de este año, pensamos que hay que trabajar para, es decir, el proceso que necesariamente tiene que hacer el país de mejorar la calidad de la enseñanza media. Esto puede ser un aporte porque, de hecho, existe mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, innovadoras, creativas, donde los chiquines aprenden, donde los chiquines se entusiasman, donde utilizan metodologías, digamos, donde se animan a ir un poco más allá de lo convencional. Pero muchas veces esas experiencias no quedan, no se acreditan. Es decir, más allá del núcleo de compañeros de que trabajan en un liceo o en una escuela técnica... No trasciende. No trasciende. Ochoa, tú hablas de la importancia que tiene que ver esto para secundaria desde muchos puntos de vista. ¿Podrías explicitar? Sí, no escapa que toda la temática de la educación en general y de la educación media está sobre el tapete y lo que uno percibe como ciudadano es que, en realidad, se habla y se discute mucho sobre los aspectos a mejorar. Y pensamos que hay distintas aproximaciones a esto de cómo mejorar. Puede ser el modelo, la estructura, quién tiene el poder para hacer las cosas, para cambiar. Pero lo cierto es que, finalmente, lo que va a producir los cambios es lo que ocurra dentro del aula. Y no vemos suficiente información o, digamos, que se esté relevando las cosas que ya ocurren hoy dentro del aula. Han habido algunos casos de algunas instituciones que, por diversas razones, han estado más presentes en los medios como experiencias pedagógicas interesantes y que pueden ser referentes y modelos a tratar de imitar. Pero hay muchas más. Y lo que este premio pretende, sobre todo esta nueva versión o nueva edición, que es el premio al Centro Educativo Innovador, es mostrar la cantidad de cosas que mismo en la enseñanza pública están ocurriendo en distintos centros, tal vez en zonas del interior, que tienen poco acceso mediático y que están pasando cosas lindísimas. Entonces, tratamos con este premio de hacerlas aflorar, de que se vean y que después se puedan discutir, que los colegas, otros docentes puedan ver eso y decir, ah, yo puedo hacer algo parecido, o a mí se me ocurrió, pero no me animé, etc. Claro, es un disparador, digamos. Vamos a poner un ejemplo concreto de proyectos que se puedan presentar o que se hayan presentado en el pasado, que hayan ganado, como para que el que esté mirando la entrevista tenga una idea de qué tipo de proyectos pueden ser presentados. Bueno, por ejemplo, en el caso de Proyectos Educativos Innovadores, que era una categoría que nosotros, digamos, lanzamos el año pasado, uno de los proyectos ganadores, es un proyecto que presentaba un núcleo de profesores y alumnos del Liceo 71, que es un proyecto de estudio de la biodiversidad en la zona de la Isla de Flores, proyecto que se lleva a cabo con el apoyo de la Fundación Clipperton, que es una fundación inglesa que cuenta con veleros y embarcaciones y todo un equipo técnico y todo, digamos, un propósito de trabajar por la biodiversidad y por, digamos, la conservación de las especies, etc. ¿Cuáles son las categorías este año y los premios? Bueno, las categorías son eficiencia energética, que hay mucho para trabajar ahí, y, digamos, desde lo micro. Nosotros nos interesa mucho eso, ¿no? Digo, de repente hoy tenemos acceso a mucho más energía, de repente más barata, y va a seguir queciendo la cantidad de energía que se obtiene a partir, por ejemplo, de energía eólica o de biomasa, etc. Pero otra gran fuente de energía es la eficiencia. Es decir, si yo luego la desperdicio, un 20, un 30%, es decir, si yo no la desperdiciara, ese 30% se transformaría en una fuente más. Lógico, en la medida que ahorro, genero, ¿no? Claro. Es un poco ese concepto. Y si me permitís un ejemplo, que no ocurrió este año, sino hace unos años atrás, un grupo de chicos, de liceales, se les ocurrió inventar un generador de energía para cargar pilas de celulares o lo que sea. Claro, todos los proyectos... Con el caminar, o sea, tenían un dispositivo que con la suela de los championes generaba energía y eso cargaba baterías. O sea, cosas tan, digamos, extrañas o interesantes como esas. Y el límite de la imaginación de los chicos no existe. O sea, puede venir por cualquier lado. Hasta el 30 de noviembre hay tiempo para presentarse. Nosotros invitamos a todos a que vean las bases en www.tucidadsvalen.blogspot.com y también hay una categoría para mayores de 29 años. Porque, ¿qué ocurre? En el tema de proyectos educativos innovadores, un centro educativo innovador, nos interesa que muchos docentes que están haciendo cosas muy interesantes, que están por encima de los 29 años, participen. Claro. Y realmente, en breve vamos a hacer un lanzamiento virtual a través de la plataforma que Plan Sevial tiene instalada en más de 120 liceos. ha sido un lanzamiento virtual de concurso, lo cual, para todos los liceos del país, lo cual es una novedad. Claro, sí, pueden acceder de una manera. Sí, sí, sí. Obviamente todos los chiquilines no van a ir al lanzamiento que ya ocurrió. Claro, y es algo nuevo. Y los premios... Bien, disculpen, en el caso del centro educativo innovador, obviamente que va a estar involucrado todo el colectivo. O sea, que ahí no se corta por generación o por las edades de los que participen, sino por los centros educativos, cuyos públicos son todos jóvenes, pero que es los trabajadores, los docentes, el director, directora, etc., pueden ser personas mayores, ¿no? Claro, obviamente es una distinción para todo el centro educativo. Por favor, los premios y ya los despido. Los premios, bueno, para el caso del centro educativo innovador, lo que tenemos previsto nosotros, aunque siempre pueden surgir cosas nuevas, al correr se suman apoyos, etc., son pantallas digitales. Que son, digamos, un recurso diáctico sumamente interesante. Y después, para los demás premios, son equipos informáticos, digamos, de tema generación, Kindles y ese tipo de materiales para leer e-books, cámaras fotográficas, etc. Súper bienvenido, sobre todo, para los centros educativos. César Barreto, coordinador general. Gustavo Ochoa, colaborador, ingeniero químico, además jurado de Tus Ideas Valen. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos sobre el tema. No, los agradecidos somos nosotros. Y ojalá se animen centros educativos y chiquilines en general a presentarse. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda y seguida seguimos con más la mañana.